Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Encuentro y al final, las desconcentraciones y facilidades que se le dan al rival terminan dejándolos escapar puntos ya en la recta final del encuentro. Gracias, Hernán. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Sí, un juego muy complicado. Ya sabíamos que León venía trabajando bien, lo que mejor hace ese intercambio de posiciones, tiene un buen pie. Por un momento lo controlamos bien, nos faltó generar un poco más de posición, nos costó mucho. No sé por qué estábamos tan separados en algunos momentos, cuando el equipo tuvo la posición, pudo corregir. Incluso el gol viene así, de esa manera. Pero nada, un partido difícil y las desconcentraciones contra equipos así se pagan caras, por los errores, ¿no? Cometimos dos errores muy puntuales en los goles de ellos, pero también hay un acierto y hay un error también, ¿no? Entonces, partido complejo para nosotros. Nada, igual me voy con la sensación de que podríamos haber hecho un poco más, sobre todo por lo que se había trabajado en la semana, en el planteamiento que habíamos buscado, las formas. En la semana los chicos habían trabajado realmente muy bien y, bueno, obviamente uno quería otro tipo de resultado, ¿no? Pero nada, hay que estar tranquilo, no queda otro. Saludamos a Jorge Domínguez de Podium Deportes. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor Cristante. Jorge Domínguez para Podium Deportes. Un abrazo para usted. Una derrota que duele bastante en el seno de los demonios, profesor, porque este partido era clave por las aspiraciones que tenían para la liguilla. Uno, porque se pudieran meter de lleno, y otro porque León ya se pone un punto de ustedes. Entonces, ¿cómo considera usted que Toluca tiene que trabajar para el cierre de campaña para que ese Toluca que vimos en las primeras jornadas explosivo y fuerte ir a cerrar de la mejor manera? Bien, mira, hay muchas cosas que corregir y solventar, no es una sola. Si ves el transcurso del juego, uno tiene que analizarlo mucho mejor, pero me parece que hubo acciones que marcaron mucho el juego. Me parece que el penal de un lado hubo la sensación de alguna falta que podía haber cambiado también un poquito el transcurso. Un penal que hay 18.000 penales, así en el área, y bueno, a nosotros nos los cobraron. Nada, trabajar la concentración, trabajar un poquito más la atención y animarnos a tener un poquito más la pelota. Esa es la diferencia entre el Toluca de los primeros partidos y este. En este queremos llegar muy rápido ahora. Tenemos esa sensación de que si no llegamos rápido al arco no pasa nada y es al revés. Esa es una cuestión que tenemos que manejar y trabajar muy bien. Y después, ganarle a la circunstancia, ganarle a un penal, ganarle a una falta, ganarle al rival, ganarle a lo que te plantea el ritmo de juego. Entonces, nada, estar mucho más atentos de lo que lo hemos estado. Saludamos a Federico Olvera de Radio 13. Adelante, Federico, con tu pregunta. Hola, Cristante. Buenas noches. Federico Olvera para Radio 13. ¿Qué tal? Cristante, ¿qué sería lo que más te preocupa de cara a los próximos partidos? ¿Y qué fue lo que más te gustó de tu equipo hoy a pesar de la derrota? Son todos rivales grandes los que tenés. Jugamos en casa dos partidos contra dos rivales importantes. Tenemos dos salidas contra dos rivales que también tienen sus buenas formas. Y eso es lo que ocupa. Lo que me ocupa más, o preocupa, como dijiste vos, es trabajar un poquito más la posición. Eso, en el buen rendimiento del equipo, es lo que nos hizo fuerte. Y te genera variables, te genera variantes por un lado, por otro, tiro a media distancia. Y hoy nos estamos apurando, estamos acelerándonos, nos volvemos imprecisos con la pelota. Entonces, si nosotros queremos volver a tener ese protagonismo y tener mejores situaciones de gol, tenemos que tener la pelota. Y es, en definitiva, lo que nos ha costado un poco más. Esperemos poder corregirlo de buena manera. El equipo a mí no me desagrada. Pero te digo, tenemos que ser más puntuales. El primer gol de ellos, más de afuera, lo veíamos que iban a tirar la jugada. Entonces, hay un mundo ahí de atención, un mundo de nerviosismo, donde no podemos resolverlo. Y eso, si bien son los jugadores los que ejecutan dentro de la cancha, los responsables somos nosotros. Tenemos que darle más atención, más trabajo. Resolver esas disyuntivas en la semana, como para que todo lo que te pase en el partido, si nosotros no le damos mayores herramientas a los jugadores hoy, van a resolver menos. Entonces, tenemos que ocuparnos en eso. En darle mayores herramientas para que ellos puedan resolver de mejor manera. Última pregunta. Saludamos a Ricardo Aguilar de Presport. Adelante, Ricardo. Gracias, Mauricio. Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. Oye, ya comentas acerca de este cierre de torneo que se torna muy complejo. Enfrentarás a tres rivales dentro de los primeros cuatro lugares. La primera pregunta es esta. ¿Tú consideras que en estos cuatro partidos restantes y contra estos rivales, ¿crees que Toluca vaya a depender de estos resultados para saber si puede clasificarse o pensar en una liguilla? Y la segunda, la actuación de Luis García, que hoy regresa a la titularidad después de varios partidos, se volvió la figura en el encuentro a pesar de la derrota. ¿Cómo te deja la actuación del Cancervero? Gracias. Bien, empiezo por Luis y Ricardo. Nada, para mí es un arquero muy confiable que me estaba pasando en un momento simple. Y no pasaba el mejor momento por X cuestiones. Hoy está bien. Son dos arqueros que dan garantía. Viene atrás Gustavo. Entonces, no me preocupa la posición. Creo que cualquiera lo puede hacer bien y hoy Luis lo hizo con personalidad, lo hizo de buena manera, de buena forma. En cuanto al tema de las calificaciones y demás, depende de nosotros, no depende de otros. Entonces, nosotros tenemos, te digo, estos cuatro partidos, tenemos que trabajarlo como final. Hoy la idea era igual. El equipo hizo un esfuerzo, pero en las finales también hay que jugar un poco más. Y eso nos costó. Hoy nos costó. Cuando el equipo lo hizo, repito, lo hizo de buena manera y generó alguna situación. Pero estamos cayendo o recayendo en esfuerzos individuales y no tenemos un modelo ni tenemos un plantel para trabajar de manera individual. Si no lo hacemos colectivamente, el equipo no trabaja bien. Y es ahí donde incurrimos en los errores. Y con respecto a que depende de nosotros nada más, me gusta. Me gusta esa sensación, me gusta esa responsabilidad, me gustan los rivales que vienen. Y hay que enfrentarlos de la mejor manera. Con nuestro mejor plantel, con nuestras mejores armas, con nuestros mejores elementos, herramientas y criterios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ganarle a la situación, ganarle al rival, ganarle a todo lo que se pueda presentar en el campo de juego. Gracias, Hernán. Un placer. Gracias. Gracias a la comunicación y a continuación.